Hola, mi nombre es Ana María Enciso y en esta ocasión vamos a hacer una rica ensalada de Nochebuena. La ensalada de la cual no es muy fuerte, pero mi suegra la hacía cada año y me decía que me la hacía a mí porque me gustaba. En esta ocasión vamos a hacerla como ella, ella solía prepararla. Lleva lechuga, plátano macho, cacahuate, jugo de naranja, betabel, manzana en rodajas o picada como la gusten. Yo la pongo así, jicama también en lonchitas y naranja rebanada con cáscara para que no se desbarate y se rompa y se vea feo. El plátano macho igual lleva su cáscara para la misma idea de que no se bata el plátano y va así, no va frito, va crudo y se baña con el jugo y la agüita que salió de los betabeles. Pues vamos, vamos manos a la obra a prepararla y gracias, suegra, por haberme enseñado esto. Las reglas dicen que va abajo en la cama de lechuga. A mí me gustaría no ponerla porque se marchita, pero como ya no hay nada caliente, todo está frío, la vamos a hacer como es. El ingrediente principal es el betabel, está cocido, no le pongo nada para cocirlo, únicamente lo lavo perfectamente con una escobeta para que no le quede nada de tierra. Más o menos en una hora están cocidos. Vamos a agregar cícama. Las ganadas de naranja. Todo esto va a soltar su jugo. Y es lo que va a hacer el sabor agridirse a la ensalada. Ahora le ponemos un plátano macho. También todo. Recuerden que al comerlo, tanto la naranja como el plátano, pues cada quien lo pela. Y así se lo comen, pero ya está bañado de los jugos que lleva. Ahora le vamos a poner manzana. Igual como les decía, en cuadritos, o así rebanada, o en medias lunas. Va encima porque si se dan cuenta es de lo que se bate. Son de suavecita la manzana, entonces no la vamos a revolver tanto para que no se bata. A ver, terminamos con el betabel. Y le vamos a agregar más lechuga. Esta ensalada sería, para terminando la cena, pues podría ser un postre o un final de la cena. Ahora, le vamos a poner como una naranja. El agua en donde se pusieron los betabeles. El betabel. Yo le voy a poner unas lechuguitas de adorno. Ahora, pues todo el mundo le pone cacahuates. A mí no me gusta, pero sí le ayudan. A algunas personas les ponen colación. Si le quieren poner azúcar, está bien. Y si no, yo creo que con el dulce que lleva toda la fruta, se va a completar. Este, un rico dulzor que no sea muy fuerte. El azúcar le haría más fuerte el sabor del dulce. Pues les quiero platicar que esta receta la aprendí con mi suegra, a la cual recuerdo con mucho cariño. Y mi suegra, aquí está su receta. Sí me la aprendí, más o menos. Yo creo que no me sale igual. Pero traté de hacerla y esto es un tributo a mi suegra. Mis mejores deseos, que coman todo el rico, pero el ingrediente principal, que sea la felicidad de la familia y que estén en armonía. ¡Feliz Navidad! Esto es para los consejos de la jefa. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!